¿Cómo encontrar el propósito de tu vida? Día 30 Identifique y combate la generalización La generalización se da cuando tomas una experiencia y la aplicas a todo La generalización podría evitar que descubras tu verdadero potencial ya que tenderás a ser absoluto respecto a ti mismo Si generalizas no te sentirás solo como una persona que comete errores sino como un fracaso Si creyeras eso, ¿podrías sentirte motivado para descubrir tu verdadero potencial?